Música Bueno, primero que nada, buenas tardes La verdad que al equipo lo vi muy bien Contra Deportivo Merro lo vi con mucha confianza Lo vi siempre yendo para adelante Tuvimos la mala suerte que en el segundo tiempo Al último partido Sacaban un centro, un cabezazo Nos empataron Pero bueno, la verdad que vimos Se vio muy bien el equipo y con mucha confianza Música Sí, la verdad que sí La verdad que el cuerpo técnico siempre nos dice Que nunca bajemos los brazos Siempre quieren que juguemos también Que tengamos la posición de la pelota Y nada, la verdad que Tuvimos la mala suerte de nos empatar En el último momento Pero bueno Como dije antes No hay que bajar los brazos Que el campeonato es largo y queda mucho tiempo Y la verdad que me sentí bastante bien en los dos partidos Con el apoyo de mis compañeros Y el apoyo del cuerpo técnico Que me dan la confianza Para desplazar mi juego Sentí que lo hice bastante bien Pero siempre hay cosas para mejorar Y nada Paso a paso Con la jerarquía de De mis compañeros Todos los días voy aprendiendo un poquito más Y el análisis que hago del partido Es que ya sabemos que los Andes Iba a ser un partido muy complicado Sabemos que Ellos están peleando igual que nosotros Ahí arriba Y que iban a viajar todo Pero por suerte nosotros de local Nos hicimos fuertes Y por suerte no pudimos llevar el resultado Con el calor y todo Pudimos ganar el partido Y salir adelante Y llevarnos los tres puntos ¡Suscríbete al canal!